Vamos. Muy bien. Eso. Quítale las manos, quítatelas. Peleate con él ahí, que te deje, que te suelte. Pero te siga agarrando, no te gusta nada que te sostenga. Déjame. Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Eso, sí, bien. Eso, y tiro, tiro, tiro. Va, ahora sí. Y abajo, lo pateo, lo pateo. Ah, ah, ah. Pujo y adentro, sí. Ahora sí. Y me derrito. Eso. Bien. Como si fuese un beso. Fuera. Me doy la mano. Se la doy, vale. Vale, se la doy ahora y ya. Un, dos, tres, cinco, cuatro, tiro. Sigo. Y arriba. Eso. Eso. Bien. En el final. Bueno.